¡Ey! 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 ¡La línea es acá! ¡Va para adelante! ¡Ema! ¡Siegan un poquito de trabajo! ¡No sé ahora! ¡Aguántenos! ¡Feliz! ¡Pepe! ¡Sí! ¡Piense atrás! ¡Lleguen! 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 ¡Espera! 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 civil! ¡Eso! 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 ¡Espera! ¡Eso! ¡Eso! ¡Buena, gonza! ¡Luestra, nuestra! ¡Hombros, hombros! ¡Chao, Pedro! ¡Chao! 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 ¡ pandín! ¡Bamos, Pedro! ¡Bamos! ¡Qué bien que salió la mamá! Vení, vení. ¡Nice! ¡Let's go, Cooper! ¡A vos, Cuitancle! ¡Vamos, Pedro! ¡Bien, brother! ¡No me parece! ¡Let's go! ¡Let's action! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias!